¡Seguimos igual, valientes! ¡Seguimos igual! ¡No perderle, valientes! ¡No perderle! ¡Vamos a ganarle a este! ¡Vamos a ganarle a este! ¡Vamos a ser obedientes! ¡Ouido a lo que se manda! ¡Vamos a ser obedientes! ¡Vamos a ganarle a este! 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 ¡Vamos a ganarle a Ahora no te va a pisar. 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 No te va a pisar.